En el marco de la celebración del Mes de la Mujer, la Alcaldía de Cibaté desarrolló en el Teatro Municipal una obra llamada El Set de los 80, musical en el que dos parejas se mueven entre el amor, el despecho, la nostalgia e interactúan con los espectadores al ritmo de la música para planchar. La Administración invitó a las mujeres del municipio a disfrutar de la obra musical de la casa de ensamble Tengo Set de los 80, puesta en escena que detalla la vida amorosa de una pareja a través de la música de plancha, pasando por emociones diferentes de amor, despecho, nostalgia y pasión. Los dos dejaré de soñar, si tú estás junto a mi, comiré, no debes subir la libertad, quiero ser la luz. Las mujeres luchadoras de Cibaté asistieron masivamente y disfrutaron de la obra musical presentada en el Teatro Municipal. Una noche de teatro para las mujeres cibateñas, para las mujeres luchadoras, una gran presentación de la casa de ensamble a través de su presentación Tengo Set de los 80, un show artístico, musical, cultural que permitió hacer un recorrido por aquellos años y de paso traer la sonrisa de todas las mujeres cibateñas a este gran centro de eventos, este gran teatro municipal. El primer mandatario municipal, Luis Roberto González Peñalosa, resaltó que este precisamente es uno de los propósitos del gobierno local, el de presentar espectáculos de primera calidad en el primer escenario de la cultura en Cibaté. El municipio lo que busca es poder fortalecer el tejido social, tener espacios para la integración de la familia, tener espacios culturales de diversión, de sonrisa, de integración y de construcción de valores. Y en esta oportunidad quisimos que este gran evento, este primer gran evento, fuera con el fin de conmemorar esa labor que desarrollan las mujeres en nuestro municipio, al interior de las familias, como madres de familia, como esposas, como hijas, como abuelas y como líderes de cada uno de los hogares que se encargan de transmitir valores y formar a esta sociedad. Dentro de las invitadas se encontraba un grupo selecto perteneciente al Consejo Consultivo de Mujeres, organización que viene realizando un importante trabajo al lado de la Administración Municipal por la Igualdad de Género. Estamos totalmente agradecidas, gracias a la Administración Municipal, a la doctora Mirellita y a todo su equipo de trabajo, y realmente la pasamos súper. Lástima a las chicas que no pudieron venir, y ojalá hayan grabado y lo puedan replicar, pero estuvo muy bonito. Y invitar a todas las mujeres a que están entregando estas cartillitas, en donde también están aquí, en la parte de atrás, los teléfonos de emergencia. Acuérdense que no es permitido ningún tipo de violencia contra la mujer, los gritos, el maltrato psicológico, y todas esas cosas que generalmente siempre pensamos que es normal que pase, no se debe permitir. Entonces tenemos un equipo muy grande que está trabajando por cada una de nosotras, así que mujeres, si están siendo víctimas de algún tipo de violencia, las invitamos a que en estas cartillitas están los teléfonos, están las personas que están prestas para colaborarles. No teman, busquen ayuda y siempre adelante. Hay un Consejo Consultivo de Mujeres que trabaja para ustedes, una administración que está trabajando para ustedes, en cabeza de la doctora Mirella Luque, y vamos siempre a buscar una armonía total para todas las mujeres de Cibate. Alcaldía Municipal de Cibate, garantía de buen gobierno.